Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. Será Carol Janis la número uno en el Open Talent Show. ¿Ganará ella? ¿O ganará Jonathan Morales el número dos en el Open Talent Show? Y ahí está Miriam López, la número tres. Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. De mi alma. Y ustedes saben que aquí en Puerto Rico, Gana, somos dog lovers. Pet lovers nos consta cuánto se sufre cuando se pierde una mascota. Y ese que ven ahí es Peluso. Peluso tiene nueve años y se perdió el pasado 31 de diciembre del 2021 en el área de Buenaventura en Carolina. Miren a Peluso bien, color negro, blanco en la barbilla, en las orejas, en el pecho. Y Peluso se perdió, como les dije, en el área de Buenaventura. Queremos que vuelva a casa seguro con su dueño Igneri. Y esto ofrece una recompensa para el que le traiga de vuelta a Peluso. Así que cualquier información que tengas sobre Peluso, puedes comunicarte con Igneri al 787-967-0115. Tómalo una foto a Peluso. Mira qué bonito está este Chetsu. Y te puedes comunicar con él al 787-967-0115. Oye, esto es Puerto Rico, Gana. Vamos por una pausa. Y no te vayas, que venimos ya con el ganador del Open Talent Show. Última oportunidad para votar.